Defensa de la Vida Tumbado 1 Está en la roca de nice Hay que curarlo ¿No? Levan tiro Se va para el árbol Dos árbol los que están muy juntos, ahí hay uno a la izquierda aquí vas, eh a la izquierda muerto bueno chill y meta total, chill y meta total chill y meta total no vale, no vale que bueno